Hola, bienvenidos nuevamente a Razón Pública. ¿Cómo le ha ido a la economía? ¿Cómo le ha ido a Gustavo Petro en este tema en el que es especialista? Quiero saludar a nuestro invitado, Diego Cortés. Es economista, magíster y doctorando en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es experto en macroeconomía, educación superior y política fiscal. Actualmente es asesor económico de la Cámara de Representantes. Bienvenido, Diego. Muy buenas tardes, Darío. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Y empecemos por ahí entonces. Empecemos por el 2023. A ver, ¿qué tal le fue a la economía colombiana? ¿Tan bien como se esperaba o más mal de lo que se creía? Bueno, la economía colombiana realmente sorprendió en el año 2023 por unos resultados que nadie esperaba que estuvieran tan malos. Es decir, tenemos que, si bien los distintos analistas habían prevido que iba a haber un crecimiento más bajo de lo de los últimos años, lo cierto es que fue mucho más bajo de lo esperado. Fueron 0,6% de crecimiento, muy cercano al cero, con esa gran preocupación por decrecer, que ya se había mencionado en uno de los trimestres del año, pero lo cierto es que ningún analista, ni el Banco de la República, ni el mismo gobierno, ni analistas internacionales, pues esperaban una cifra tan baja. ¿Qué pronósticos? Sí, se revisaron alrededor del 1%, 1.2%, 1.4%, creo que el más bajo que se planteó fue el de la Cepal, de 0,9%, pero aún así fue mucho más bajo que este, y eso pues indica unas condiciones de preocupación, por supuesto, para la economía, pero que hay que poner también en un contexto, y eso es bien importante. Y es, por ejemplo, que en la región, países como Perú y Chile, que podemos decir que tienen unas economías comparables con Colombia, pues tuvieron también un crecimiento, esto sí, cercanos al cero y por debajo de cero. Por lo tanto, claro, como que lo de Colombia es una sorpresa, pero realmente es una tendencia que estamos viendo en toda la región. ¿Y qué pasó entonces, Diego? ¿Qué fue lo que causó que no hubiera ese crecimiento económico tan esperado? ¿Y cuáles fueron, digamos, esos males del 2023? Bueno, yo creo que se pueden concentrar en dos sectores fundamentalmente. El primero de ellos, que yo creo que es el que jalón al segundo, es el tema del consumo. El consumo estuvo muy limitado y pues lo pudimos ver por cuenta de la situación de la inflación y de otros factores que han hecho el encarecimiento de precios, los menores ingresos de las familias, pero también hay una cosa en especial y es que vimos un consumo muy grande en los años 2021 y 2022, los efectos posteriores a la pandemia y pues lo que se ve ahorita un poco es como recoger eso y empezar a pagar deudas. Entonces parece que el consumo se restringió, también puede ser debido a, y se ve que se generaron menos créditos para consumo, es decir, esa política del Banco de la República de subir tasas de interés impactó ahí. Y bueno, pues lo que tuvimos fue que el consumo se limitó, sobre todo en bienes como los automóviles, bienes de, digamos, que son de, digamos, como no de consumo inmediato, sino que se mantienen en el tiempo semiduraderos como la ropa y eso pues de ahí se afecta la inversión. Es decir, tenemos un efecto sobre el consumo que afecta la inversión y es que si no hay la suficiente demanda, pues realmente los inversionistas, los empresarios no ven incentivos para hacer grandes inversiones, compra de nueva maquinaria y demás y eso también afectó y yo creo que es uno de los factores centrales, el tema de la inversión pública y privada, ahorita podemos hablar ya en detalle, pero la inversión se cayó, se vino abajo durante el año y eso pues realmente fue un descalabro porque en últimas la inversión es lo que genera nuevos empleos, nuevo consumo y reactivación. Carlos, ya vamos a hablar de eso porque quiero detener un momentico más en el tema de por qué se consume menos, porque el dinero es más caro, conseguirlo, los créditos es más caro y a uno le recomiendan, si va a comprar con tarjeta de crédito, hágalo a una sola cuota. Si lo hace por cuotas, esto va a ser imposible de pagar y pues pagar con una sola cuota es casi pagar en efectivo y no se tiene ese efectivo. Entonces, primero, este tema del dinero caro parece como un círculo imposible de romper. Listo. Bueno, creo que este es uno de los temas centrales que ha tenido la economía colombiana durante no solo el 2023, sino ya lo veníamos como viendo desde el 2022 y era producto de esa escalada inflacionaria que pudo tener varios factores principalmente internacionales, el tema de aumento de precios internacionales en varios productos, el problema de las cadenas de suministros. Pues bueno, se vieron varios fenómenos a nivel internacional que afectaron los precios en Colombia. Eso disparó la inflación y ahí la respuesta inmediata es del Banco de la República. El Banco de la República dice, bueno, yo tengo dos tareas centrales y una es controlar la inflación y la segunda tarea es garantizar que en Colombia sean rentables. Entonces, ambas, ¿cómo se garantizan? Pues con una tasa de inflación alta lo que hace es reducir los créditos de consumo, reducir los créditos de inversión y lo que se busca o en economía lo que lo denominamos es contraer esa demanda, tanto de inversionistas como de consumo, para que, pues es como si tuviéramos un mercado y la gente deja de comprar tanto, pues los precios tenderían a bajar. Y eso se hizo y lo hemos visto de manera muy agresiva, donde pasamos pues de unas tasas de interés de referencia del Banco de la República. El año pasado podíamos hablar de un 4 por ciento, 5 por ciento a hasta 13 por ciento que llegamos a tener. Ahorita, si bien han intentado bajarla y lo cierto es que sigue siendo muy alta. Y esa es la tasa de referencia para los bancos comerciales. Entonces, los bancos comerciales pues tienen tasas de intereses para el consumo, para los distintos asuntos que pues rondan por encima del 15 por ciento y las tasas de interés con las que vivimos más, que es como las de las tarjetas de crédito, esas de hecho se atan no hacia lo bajo, sino hacia lo arriba. Y se pegan a la tasa de usura, que incluso llegamos a niveles cercanos al 40 por ciento. Entonces, realmente eso, claro, consiguieron lo que buscaban, que era controlar el consumo, reducirlo, pero eso no se vio reflejado en la misma intensidad, en los precios, que era lo que se esperaba. Porque al mismo tiempo fue subiendo la gasolina, por ejemplo. Entonces, al subir la gasolina, a eso, al alza la gasolina, se le atribuyen muchas de las otras alzas. Y, Diego, cuando usted habla de que no creció lo suficiente partidarios del gobierno, dirían, esos son cuentos de la oposición. ¿De dónde salen esas cifras? ¿Qué cifras hay para demostrar que no hubo esos crecimientos y en qué sectores y de dónde salen? Listo. Realmente, los estudios y los análisis que se hacen para proyectar el Producto Interno Bruto vienen del DANI. Entonces, realmente es, pues, el mismo, la misma Dirección Nacional de Estadística del Estado la que genera estas cifras y con la cual se hacen análisis económicos, ahí sí, desde distintos sectores, de privados o públicos en el país. Entonces, realmente no es un asunto como de pelear con las cifras, más la discusión, y yo creo que el énfasis se debe poner sobre la explicación alrededor de por qué se dan esas cifras. Y ahí ya, pues, están tanto las conjeturas del gobierno como de los analistas o, pues, bueno, lo que hacemos nosotros los economistas, y es un poco darle sentido, darle explicación a ese problema. Algunos dicen, no, eso es totalmente culpa del gobierno y demás. Yo soy un poco más, pues, limitado como con señalar esa culpa única, pero sí creo que el gobierno tenía herramientas para promover el crecimiento económico y el desarrollo económico, y no lo hizo bien en las herramientas que el mismo gobierno poseía. Y para recordar así algunas de las cifras de lo que presentó menor crecimiento o que incluso tuvo crecimientos negativos. Listo. Principalmente nos encontramos con el sector de construcción. Ahí estamos hablando tanto de viviendas como de obras públicas. También tenemos el sector, este decreció 4,2%. Decreció el sector de industrias manufactureras. Y también, y este es muy importante, todo lo que tiene que ver con servicios, servicios que son comercio, reparación, alojamiento, servicios de comida, que, digamos, el DANE lo engloba en conjunto, este también decreció. Y por qué se vuelve muy importante, es porque la economía colombiana, sobre todo, está concentrada en este esquema de servicios. Por el otro lado, sí tuvimos sectores que crecieron. También tuvimos, por ejemplo, el sector financiero y de aseguramiento y el sector artístico, de entretenimiento y otros oficios. Cada uno de estos creció por encima del 7%. Sin embargo, por ejemplo, es de rescatar que, aunque estos crezcan por encima del 7%, el decrecimiento del sector servicios, de comercio, reparación, y que menciono, que solo decreció 2,8, pesa más ese 2,8 de decrecimiento de este sector que el 7% de los otros, por el peso en la economía global. Entonces, realmente sectores muy claves para la economía, que yo diría de núcleo, como la industria, y la construcción y el comercio, pues, cayeron. Entonces, eso es bien alarmante. Y otros sectores clave, como agricultura, crecieron, pero solo 1,8%. Entonces, no alcanzaron cómo compensar la caída de estos otros sectores. Es paradójico que en un discurso que va contra los grandes capitales financieros, pues, el que crezca sea el sector financiero. Claro, pues, favorecido con estas tasas de interés. Ahora, Diego, vamos a este tema que aplacé hace un momentico. ¿Cómo así que no se está invirtiendo? ¿Estamos hablando de la plata del Estado? ¿No se está invirtiendo? ¿No se está gastando? Listo. Ahí, entonces, lo que tenemos son dos sectores específicos. Entonces, por un lado, estaba mencionando los inversionistas privados. Entre los inversionistas privados, uno puede encontrar varias explicaciones. De nuevo, se habla mucho como de la confianza que da el gobierno. Yo incluso iría un poco más atrás, y es la confianza que da la economía en general. Si yo siento que la gente no está consumiendo, no está comprando, no tengo incentivos para producir más. No sé, yo tengo una fábrica de arepas, y produzco arepas y estoy produciendo bien. Pero alguien me dice, oye, ¿por qué no compro una máquina para hacer muchas más? Bueno, valdría la pena hacer la inversión, pero si yo siento que la economía no me va a comprar más de lo que estoy produciendo, no veo incentivos para hacerlo. Entonces, tuvimos una contracción por un lado del sector que, de nuevo, puede ser ese tema de expectativas alrededor de los precios, puede ser alrededor de la desconfianza frente a las políticas tributarias u otras que se puedan establecer. Y también pudo ser, esta es otra posibilidad, aunque yo no creo que sea tan fuerte en este caso particular, pero es que la gente hizo muchas inversiones en los años pasados, 2021-2022, que es como, yo ya compré una máquina ese año, no tengo necesidad de comprar otra hoy. Eso también pudo influir, aunque no creo que sea lo de... Así hablemos del gobierno. Pero por el lado del gobierno, como mencionaba anteriormente, sí, el gobierno, por ejemplo, pues, lo cierto es que, claro, no controla la tasa de inflación, no controla la tasa de interés, eso es del Banco de la República, no del gobierno, pero el gobierno sí controla algo, y es el presupuesto general de la nación. O sea, la plata que tiene de impuestos y otros ingresos del Estado para ejecutar durante el año. Lo que encontramos, estas son cifras del Ministerio de Hacienda, a corte de diciembre, es que el gobierno dejó de pagar cerca de 50 billones de pesos para el 2023. ¿Eso qué significa? En esa cifra, Diego. 50 millones de pesos, es decir, 50 millones de millones de pesos que se dejaron de pagar, es decir, que esa plata no salió del gobierno al mercado. Bueno, ahora sí, ¿qué significa eso? Exactamente. Entonces, eso es bien preocupante porque es un dinero que ya el gobierno había destinado, había dicho, esto lo vamos a invertir en ABC, y que por múltiples razones, uno puede entrar a revisar, no llegó a la economía. Y el problema central es que, claro, pueden haber muchas explicaciones, pero el problema concreto es que no entró a la economía ese año, entonces, ¿qué tenemos? Pues que no se hicieron gastos de inversión que se habían prometido, no se empezaron a generar empleos donde pronto se podían generar empleos, y ese dinero no entró al circuito económico. Y pasa algo, que es la teoría del gasto económico, del multiplicador de gasto, y es que 100 pesos que entran de gasto público, por ejemplo, en un sector específico, no son solo 100 pesos, sino son 100 pesos que al entrar al circuito económico empiezan a ser el salario de alguien, que además es el consumo de alguien, que promueve la inversión en otro sector, y que al final dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto, representan más de esos 100 pesos. Es decir, es más lo que representan. Por lo tanto, yo creo que incluso si se hubiera ejecutado al 100% del presupuesto, no es que hubiéramos visto. Entonces es un crecimiento muy distinto al del 0,6% que vimos. Pero la función del gobierno sí es hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar esas cifras y paliarlo. El gasto público es una gran medida contracíclica, la llamamos nosotros, para, pues, digamos, darle un impulso a una economía cuando está decaída. Ahí, cuando más se necesitaba, el gobierno lo dejó de lado, dejaron de ejecutar importantes recursos, y lo cierto es que esa plata hubiera podido entrar y mejorar un poco la cifra de crecimiento para 2023. Sí, cuando usted habla de que así hubiera salido toda esa plata, de pronto el crecimiento no habría sido mayor. Estamos hablando de unos niveles macro, está hablando usted del Producto Interno Bruto, pues, que es la riqueza que se genera en todo un país durante un periodo. pero en los términos más sencillos de cualquier ciudadano es que a un contratista grande o pequeño no le llegó esa plata, que alguien no recibió ese pago por un servicio o por un bien, o que un contratista no pudo recibirlo y entonces no pudo pagarle a quienes había subcontratado. Ahí sí tenemos que mirar es por qué no se ejecuta o por qué no se hacen esos pacos, que son las dos cosas que usted me aclaraba antes de grabar, son distintas, la ejecución y el gasto. ¿Por qué no se hace? ¿Eso es ineficiencia? ¿Es demasiada prudencia? ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo creo que puede haber una combinación de muchos factores. Entonces, lo que nos encontramos por un lado es inexperiencia en términos de los tiempos prudenciales para hacer, digamos, como todos los procesos de contratación para que ese dinero salga. Eso no es como a última hora ir a contratar, porque pues el sector público tiene sus procesos y eso es algo como que evidentemente la gente que trabaja ahí, pues las personas como expertas en la burocracia, pues saben como todos esos ritmos. Yo creo que puede haber algo de eso. También se ha mencionado por parte de distintos analistas que realmente incluso lo que puede haber es un círculo de prudencia en términos de que eventualmente la gente prefiere abstenerse de ejecutar que porque la ejecución de pronto está muy amañada, está muy controlada por unos circuitos, digamos, de corrupción y que realmente les da miedo incluso meterse en líos legales. Yo creo que eso también puede existir, también porque hubo un remesón también en las direcciones y en el gobierno en distintos ministerios. Sin embargo, lo que yo critico en ese punto es si eso está pasando es el gobierno y son los ministros y son los directores de las distintas entidades imponer esa discusión sobre la mesa, no esperar a que se acabe el año y decir no, no podemos ejecutar porque es que eso está muy difícil y es un nido. entonces realmente yo creo que el problema es que si existe ese problema y ese problema estructural que yo estoy seguro que debe haberlo en muchos lugares y en muchas regiones del país, tiene que haber una respuesta activa del gobierno para atender eso y eso implica si toca hacer unos cambios de decretos, si toca modificar leyes pues se hacen pero sobre todo hacer un llamado a los entes de control para que pongan la lupa y demás pero eso se hace con un debate abierto de cara a la ciudadanía y no simplemente con que la plata se quede quieta que eso fue es el peor de los mundos realmente y fue lo que pasó. Fue lo que pasó, la plata se quedó quieta y eso va generando unos rezagos también porque no se va a gastar en estos tres primeros meses del año lo que se dejó de gastar en los últimos seis del año pasado. Bueno, ¿qué se puede hacer de cara a este 2024? Ya lo ha dicho usted una parte, Diego que es mejorar ese gasto esa ejecución ¿qué otras cosas puede hacer el gobierno si está en sus manos para que la economía crezca y tenga un comportamiento mejor que el año pasado? Perfecto. Bueno, por un lado yo creo que van a haber unas señales económicas donde ya digamos como que la misma economía va a llevar a una situación mucho más amable para la economía. los precios se espera que sigan bajando y asimismo la tasa de interés ahora a esto se le mete un pero grande y es que claro la inflación sigue bajando pero es muy probable que empiece a subir el precio de la CPM como lo ha dicho el Ministerio de Hacienda en dado caso eso puede volver a golpear la inflación y nos puede llevar a otra vez al fenómeno de empezar a subir tasas de interés de nuevo esperemos que no pero realmente el tema del ACPM es bastante grave para la economía porque de ahí pues se sube el precio del transporte del transporte de alimentos y de ahí es una cadena extensísima porque realmente por ahí es que se transporta todo en la economía por otro lado el gobierno ¿qué podría hacer? yo creo que el gobierno ya tiene un plan nacional de desarrollo que ya planteó que ya se le aprobó que tiene un plan plurianual de inversiones es decir ya tiene una senda de programación de inversiones importantes lo que tiene que el gobierno es pues arremangarse las manos y ponerse en función de que eso se cumpla es decir ponerse a ejecutar y no esperar a octubre para jalarle las orejas a los ministros y sobre todo centrarse en elementos son proyectos claves que uno sabe que pueden impulsar el desarrollo económico en general uno de los sectores más claves y en los cuales el gobierno por lo menos en el papel ha mostrado mucho énfasis es en la política de reindustrialización una política que ya tiene pues la política salida del ministerio de comercio de industria y turismo pero también ya tiene un compres aprobado a diciembre por lo tanto ya hay una línea que pues puede ser digamos como limitada en muchos casos podríamos llamarla que le faltan mucho muchas herramientas pero es un inicio es un comienzo y pueden arrancar por ahí para promover sectores claves como el sector químico el sector farmacéutico que tiene grandes posibilidades en el país y que realmente lo que requieren es y yo lo llamo un poco como alinear incentivos y acá hay que alinear los incentivos del sector privado y donde se quieran meter pues digamos estos recursos y estos énfasis el sector el sector privado también tiene unos incentivos de producir y de generar este negocio entonces toca encadenarlos y no un poco como lo que vimos durante el 2023 y era un poco como el sector privado y los gremios atacando al gobierno el gobierno atacando a los gremios que realmente eso redunda es en que la economía se estanque no haya procesos como de coordinación económica sino que yo creo que toca buscar temas prioritarios en los que el sector privado y el sector público se encuentren promoverlos y yo creo que la industria es un buen sector sobre todo porque promueve consumo en sector básico o sea materias primas que son necesarias para el proceso de manufacturación y además conecta servicios como el transporte y otros que son conexos e impulsaría toda una caída yo creo que ahí hay un potencial ahí es donde entra esta palabra que puede sonar un poco difícil reindustrialización y es no pensar en la misma industria que ya existe en este momento que además ha sido reemplazada considerablemente por las importaciones gracias a los tratados de libre comercio que tiene Colombia que tiene una balanza muy desequilibrada es decir es muchísimo más lo que se importa y lo que puede ofrecer en el mercado la industria nacional entonces habría que pensar en otros sectores me mencionaba usted el químico pero entonces si es algo que se puede hacer como tan rápidamente para revertir esa tendencia en poco tiempo yo creo que toca jugar como en muchos blancos y uno de esos debe ser la industria porque claro pueden haber incluso sectores donde puede ser incluso más rápido encontrar crecimiento económico entonces no sé si yo me meto por ejemplo al sector de comercio a impulsar micronegocios es posible incluso que yo pueda pegarle un poco más rápido al crecimiento del PIB sin embargo quito los incentivos económicos y eso otra vez cae en cambio en la industria es posible construir es una capacidad instalada de maquinaria de equipos de personas cualificadas que puedan trascender en ese golpe inicial de inversión y se mantengan en el tiempo entonces yo creo que ahí se vuelve muy clave la industria como tal y ese esquema de reindustrialización pues realmente hoy lo están recogiendo en distintas regiones del mundo o sea como que no es una cosa como trasnochada que se trajo aquí de los 70 y aterrizarlo acá sino realmente es hoy literatura que incluso el Fondo Monetario Internacional está revisando y es en función de que la manufactura genera empleo empleo formal empleo formal de alta calidad y genera unas sendas de crecimiento más estables para las economías al tiempo que pues resuelven problemas locales de obtención de bienes y servicios pues un poco más elaborados y el tan promocionado turismo que nos va a dar hasta para reemplazar al petróleo yo creo que el turismo no tiene ese alcance que ha querido vender el gobierno nacional yo creo que es muy limitado tanto como para afirmar que eso puede reemplazar por ejemplo el petróleo es un absurdo realmente porque por un lado hay una limitación pues directa de la capacidad instalada de turismo en el país es decir ya tenemos pues una infraestructura hotelera de servicios y demás que construir eso y reemplazarlo para ampliarlo es muy difícil lo segundo es que pues tiene unos ciclos también de temporadas es decir hay unas temporadas altas de turismo pero eso vuelve y cae no es una cosa que se mantenga permanente en el tiempo y eso pues pone también en debilidad mantener economías enteras alrededor del turismo y lo tercero que yo creo que es lo más paradójico y es que si uno reemplazara y yo alguna vez hice un cálculo como de servilleta con el tema pero pues si uno reemplazara los ingresos petroleros derivados de gente que llega al país a consumir un promedio de dólares cada uno pues lo cierto es que se contamina más incluso que lo que contamina la industria petrolera en el país entonces realmente como que no resuelve el problema central nos pone en aprietos sobre todo de conseguir los dólares que necesitamos porque los dólares al final son esa puerta de entrada o esa llave que necesitamos para comprar sobre todo las máquinas y la tecnología que debemos importar porque acá si es que eso no se produce y no se va a producir en los próximos años eso sí es necesario los dólares y hoy nuestra fuente central es el petróleo y el turismo no tiene como reemplazarlo en el corto plazo bueno y qué pronósticos hay ya para terminar de crecimiento para el 2024 de esas mismas entidades que pronosticaron el 23 y no acertaron qué pronóstico hay para el 24 bueno realmente como que los pronósticos tampoco son muy alentadores o sea si bien se dice que va a ser mejor que el 2023 o sea si se presenta como un año de recuperación no se ve como un año de rebote de crecimientos como tuvimos anteriormente el 7% no nos vamos a encontrar con una situación en donde todavía vamos a tener una inflación alta como la vamos a tener en Colombia o sea el mejor de los pronósticos es 5% para fin del 2024 cuando la meta es 3% es decir va a seguir por encima y eso pues va a redundar en que vamos a tener todavía tasas de interés altas que van a limitar la expansión del consumo de la inversión y que los crecimientos pueden estar por encima del 1% pero pues todavía son muy limitados ahora mejor que los 2023 si va a ser sin embargo pues lo cierto es que de nuevo son pronósticos ninguno le acertó para el año 2023 a lo que pasó en Colombia y yo creo que lo que hay que hacer es un poco como tanto el gobierno y las distintas entidades encargadas de estos temas económicos también así como los distintos sectores económicos que creen que las cosas se pueden hacer mejor pues realmente buscar una incidencia o unos focos donde puedan como buscar unificar intereses con el fin pues de promover sobre todo que yo creo que es lo central la generación de empleo en el país si eso se logra y se logra coordinar con lo que el gobierno ya ha dejado escrito con el plan nacional de desarrollo y demás al país le puede un poco mejor sin embargo no son los mejores escenarios no son los más optimistas y menos con lo que ha pasado pues ya con estos dos meses de nuevo año que tenemos con cambios en los ministerios con cambio en dirección nacional de planeación que pues ha dado mucho de que hablar también pero sobre todo como claro los fenómenos como el niño el tema de que casi no firman el presupuesto del 2024 porque cambia tenían que presentar los proyectos uno a uno y casi no lo hacen bueno han pasado que pues augura que la situación no va a estar tan fácil esperemos que no sea así esperemos lo mejor realmente pero la situación no 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 muestra que vaya a haber un gran cambio para para promover el crecimiento económico y el desarrollo que es el que en últimas requiere el país creo que te muteaste Diego Cortés muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en relación pública y a ustedes también por seguirnos y por apoyar esta publicación del pensamiento y del análisis independiente en Colombia nos vemos en la próxima ¡Gracias!